Lo que era una alegre fiesta privada en una piscina en Israel ha acabado en tragedia. Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido. Estaban en el centro de la piscina, rodeados de colchonetas y de repente se abre una grieta que succiona a los dos bañistas al fondo. El nivel del agua empezó a bajar de repente, se abrió un agujero creando un remolino que arrastró a dos personas al interior, asegura esta testigo. Solo uno logró salir vivo, con heridas leves en los pies y las piernas. Al otro, un varón de 34 años se lo tragó. Los servicios de emergencias han tardado más de cuatro horas en rescatar el cadáver. Las víctimas son empleados de una empresa que estaban celebrando una fiesta de verano. Es un incidente muy inusual, asegura este rescatista. Todo ocurrió en segundos y ante la mirada atónita de las seis personas que en ese momento estaban en el agua, se ha abierto una investigación para determinar por qué se produjo el incidente y si la piscina tenía licencia de apertura.